Este artículo nos habla de que el magnesio aumenta la cantidad de estas células y reduce la gravedad de la artritis y del daño articular de una manera dependiente de interleucina 10, mediada por el microbioma intestinal. El microbioma intestinal es toda esa comunidad de microorganismos vivos que vive y reside en nuestro tubo digestivo. Y en este estudio se describe por primera vez que una dieta rica en magnesio reduce la gravedad de la enfermedad que es la artritis. Y es que la dieta alta en magnesio modula la artritis a través de cambios inducidos en el microbioma intestinal que aumentan el número de células T productoras de interleucina 10. Y es que la microbiota intestinal tiene un papel crucial en el impulso de las respuestas inmunitarias, tanto locales como sistémicas. De hecho, los cambios en el microbioma intestinal se han asociado con la susceptibilidad a las enfermedades autoinmunes humanas, como la ves.